Hola, hola ardillas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sumo de fin de semana Sí, ya como saben ustedes, la cosa sigue, la cosa sigue, hermanos, ¿eso no va a parar nunca o qué? Pero primero vamos a empezar mejor, agradeciéndoles a todos los que me están siguiendo en TikTok Estamos creciendo un montón, vamos a hacer más live, así podemos hablar del chisme en vivo y en directo Cuando recién está pasando, y acá lo resumimos después Ahora sí, empecemos con la noticia, la noticia light, la noticia buena Porque después, amigos, hasta el final creo que viene otra buena Pero en el medio no hay nada, nada, nada bueno que comentar Entonces empecemos con It's Mitch, que parece que ya superó la pelea que tenía con Melissa, la ex de Eddie Y hasta ahora le comenta, y Melissa también hizo su tren Entonces parece que las cosas ya están tomando un buen rumbo después de meses Además recordemos que Melissa ya tiene novio por un lado Y Eddie y Mitch pues no, no están enfocados en lo que está haciendo Melissa Ahora sí, continuemos Sí, acá como les digo no va a haber secciones porque todos hablan del mismo tema Todos los TikToks están en un tema, en un tema Pues la Carol, la Carol, amiga de Rod Contreras, ex amiga de Fer Ahora, no le importan las banderas rojas, dice que le llega Pues otras palabras un poco más agresivas, ¿no? Pero que le llega, que no le importa, al igual que Nicole Nicole García dice que tampoco, si le quieren seguir poniendo banderas rojas, pues pónganle A todo esto, hasta el Argenis, que era bien amigo, que le estaba esperando a Lionfair para colaborar y todo También, no le importa que lo dejen de seguir y la Carol ahí también responde La que también hizo un tren fue Lailin, justo con la canción de Kuno de Hoy te toca, hoy te toca Dice Erp Karma, le llegó a la que te lastimó, ¿no? Entonces la gente estaba diciendo, pues es para Lionfair y ella estaba dando likes a los comentarios que decían que era para Dafne La chica que sí la fastidió bastante ahí en el reality Pero personalmente yo creo que no va por ahí Él que se metió con todo, pero si ustedes se acuerdan Kuno ya venía desde antes queriendo tener una relación con Lionfair Le comentaba, hacía su tren O sea, sí venía desde antes, solo que Lionfair no... No sé por qué no reaccionaba a él Pues Kuno colocó un TikTok haciéndole dúo al pelón, pelitas peladas, no sé cómo se llama Pero este chico, y pone El man es argentino y ya regresa en su país, porfa El gausto le contesta Kuno ya deja de colgarte de todo Y estoy en tu país que ni siquiera te quieren a ti, a vos, bueno Y no solamente eso, sigue colocando mensajes apoyando a Fernanda Cuando todos están atacando a una persona de 17 años Mientras ellos tienen ya más de 20 Yo que soy de la misma edad, tengo muchas cosas por decir En manada todos atacan, pero solitos ni a los ojos se atreven a verte Si TikTok está lleno de falsedades, traiciones e hipocresías Bueno, hasta ese momento pues el Kuno solamente se había metido a defender A tirar, así nada más Y le dijeron, no, sí pues Kuno, pero tú andabas colaborando con el a gusto Que no se te olvide Y él responde, obvio, antes de que empezara a transmitir ETS a mis amigas Pum, se prendió esto En primer lugar eso es algo súper privado Y no solamente lo digo por a gusto Sino por las amigas, o sea ¿Por qué la amiga va a querer que todo el mundo sepa? Eso, mano, no Algunas veces sobrepasan los límites, de verdad Y como dijo en su tuit anterior No hay amigos, no hay amigos Y bueno, el a gusto no se quedó callado Y dijo, pues no, ahora resulta que me implantan enfermedades que ni tengo Justamente porque me hice estudios Del que boca tiene, mucho habla Me da risa las cosas que inventan de mí Y más cuando quieren difamarme metiéndome cosas en la cabeza de la gente Ya me toca devolver todo Y me entero quién está dando información, entre comillas Y diciendo que hablen y esto va para vos Yo me quedo callado todo este tiempo por lo mismo No querer volver al tema Pero me cansaste en todo sentido Y el a gusto le dio a este tuit ¿Por qué? Fernanda volvió con vos después de decir esto y fue tu novia Y eso está muy raro Porque si es algo que le afectó demasiado Fernanda volvió con él Eso fue en el momento supuestamente de lo de Amaranta Porque salieron estos tweets Estuvieron recordando lo que puso Fernanda Y fue, recorda lo que tengo por tu culpa Así que ni siquiera seas capaz de tirarme Amiga, primero veo un médico Y luego vienes a defender a personas que se ve que ni le interesas un poco Eso se lo decía a Amaranta en esos tiempos Entonces, ¿por qué no terminó en el momento que pasó? ¿Por qué terminaron? Por el engaño Porque por eso terminaron No terminaron Porque a ella le pasó algo Los tiktokers se pelean por algo Y luego sacan todo lo de atrás Todo lo de atrás Para que nos enteremos que esa persona es mala Y bueno, ahí viene el cuno Diciendo por qué dijo esto Quién se lo contó Literal dice Hacía su rumi Diana Larume Y su mejor amiga Su hermanita Sofía Información Exámenes Conversaciones Y lo suficiente Es que a mí no me gusta que la persona hable de mí Como si tuviera cosas en contra de mí Cuando yo Yo sé todo Es la diferencia Yo me llevo bien con las suficientes personas Para saber la información exacta de cada quien Yo estaba en su agencia Ustedes no creen que yo voy a saber De lo que a él le esconden Y lo que a él le compran Para que la información no salga a la luz Obviamente yo voy a saber si una persona tiene Enfermedades de transmisión sexual Van a ser a mi rumi Y la otra era de mis mejores amigas Y sigue siendo de mis mejores amigas Claro que vas a ver quién la contagia y quién no Si yo por ahí no te iré la onda Sabiendo que yo pueda tener cualquier cosa con cualquier persona Salvito de ahí friends El mundo de mis universos es diferente En el mundo tiktok cualquier persona se entera de lo que tiene cualquier persona Pa' qué manda diciendo perra y que ladro Y pa' qué manda diciendo que en mi país no me quieren Cuando en mi país es la persona que más me ama El problema es que mi país es tan fuerte Que tiene la gente que me odia y tiene la gente que me ama Mientras en su país él no puede entrar Porque la gente lo patea Lo único que me gusta de Argentina es la gente La lealtad de las personas de allá Y las empanadas Y él ni siquiera leal es Chile también La que salió a desmentir esto también fue Nicoli Si algunas personas tienen cosas en la cabeza en serio O sea y está como avalando que esta situación no es verdad Y vamos con Diana ahora Que el cuno dice no que Diana también estuvo en ese problema Porque ahora Diana le sigue coqueteando a Augusto Y Augusto coquetea con Diana Porque eso de que Ay ahora nos vamos a ver pero con mis reglas Y no sé qué eso es coqueteo Entonces por qué se siguen hablando Si la dañó internamente hermanos ¿Por qué? Y bueno ahora le tocó a Augusto Hablar que estuvimos esperando el live Augusto ese día a las 9 de la noche No lo hizo, lo hizo después Y acá dicen algunas cosas Primero hablaba del cuno Y contó un poco acerca de lo que dijo Obviamente para defenderse Y después metió que cuno como quería Que quería algo con él Al K Y su nombre voy a decir Vamos a llamar como K Está hablando de mí hermano Te está metiendo en un Te está metiendo en un problema que Te está metiendo en algo que no tenés nada que ver guacho Que no tenés ver en ese entierro ¿Por qué? Y vamos a hacer una explicación lógica Siempre que hay una polémica en la cual le estoy nombrado yo Siempre estás ahí guacho Yo no sé qué tenés contra mí Pero siempre estás ahí sacándome cositas O por qué Porque yo te contesto directo y te tiro La verdad Después decís Te quedás con la bronca hermano Y me tirás a mí Me tirás, me tirás Tampoco te doy tanta importancia Solo te voy a dejar con la boca cerrada un rato Y después de ahí voy a hablar lo que quiero hablar hoy Te metés en cosas que no tenés que estar Inventás cosas que Que nada, te sale porque sí Por querer quedar bien con la gente Por querer quedar bien con la sociedad Pero no hermano, mira Me acabo de llamar a tu roomie Y ella me dijo que Que nunca te dio información O sea, estás mintiendo Nuevamente Esa una Después Vos no tenés nada que ver hermano Si hay alguien que tiene un problema conmigo Que hable conmigo Que me diga las cosas que me tienen que decir Que no sé Que me demanden Que me hagan acusaciones Que hagan lo que quieran Pero la persona con la que tiene el problema conmigo No vos, vos sos un tercero que no tenés nada que ver hermano Vos estás ahí Pisoteado Por tu propia gente Y si te lo digo es porque Vi un fucking video donde estás cantando culiado Y todo está bucheado ¿Entendés? Si tú te querés meter conmigo guacho Primero hacés bien tus cosas hermano Decís que brillás Que no sé qué Guacho, hacés tus cosas hermanito Metete en lo tuyo No te metas en lo demás Quédate ahí en el molde Vamos a lo otro Si querés tener un problema conmigo Yo hablo directo a lo que hemos tenido nosotros Nuestros problemas No problemas de terceros ¿Qué pasaba cuando éramos amigos? Que nunca lo fuimos Nunca fuimos amigos Hoy justamente vi un video Que yo me había olvidado En el cual Me acosás por así decirlo Que me tocas Me tocas de atrás Y yo me di vuelta Y yo Hermano yo tranquilamente te podía romper la boca De una trompada boló Pero dije yo Bueno qué sé yo Era así No sé Pero hermano ¿Cómo vas a hacer eso culiado? Yo me quedé con esa bronca hace mucho boló Me di vuelta y dice Ah sonriendo ¿Por qué? Porque me estabas grabando Porque queda bien la cámara Pero lo hicieron por mí Te partí la boca guacho ¿Qué más boló? Hablando otra cosa Que lo tuiteé y lo dije ¿Qué hacías vos hermano en TikTok? ¿Qué hablabas con los Cuando te juntaban en tus reuniones Con los tiktokers? ¿Qué decías? Que habías estado conmigo What the fuck perro What the fuck Qué puto asco boló ¿Cómo va a decir eso? Si nosotros nunca tuvimos nada Te me insinuabas boló Te me tirabas Me querías besar Te cortabas menos 10 No guacho salí de acá ¿Qué andas inventando eso de mí? ¿Para qué? Se lo dijiste a mi mejor amigo Nahuel No sé si te acordás bien No sé si hubo una polémica hace un tiempo ¿Se lo dijiste a él? Ay sí No sé qué Yo tuve que hablar ¿Tú para qué? Para darle la confianza Que esté con vos No perro Si todos sabemos acá Lo mentiroso hizo guacho Eh ¿Qué más? Estos son los problemas Que tenemos personal papá Yo te hablo frente a frente No te hablo de ¿Por qué alguien me mandó? Bueno pues a gusto Pero ahí también Uno pone el parche ¿No? Dices amigo ¿Qué te está pasando? Lo que yo siento Es de que no querías perder El contacto con Kuno Porque en ese momento Pues Kuno Estaba subiendo Y subiendo En las redes Porque eso Es poner el parche Ahí está ¿Por qué vas a dejar Que te invadan? Y bueno Y ahora habla de Fer Por fin Vuelve a hablar de Fer Después de todo Y todas las indirectas Y ahora vamos a lo importante Yo no he salido a hablar Todo este tiempo Yo me he quedado chill Porque Ustedes saben cómo la pasé Y para los que no saben Les voy a contar Lo voy a poner en contexto Lo voy a poner en contexto Eh Como saben Hace un tiempo Yo terminé una relación La cual fue tóxica Todo el mundo lo sabe Porque está en todas las redes Mi relación está en todas las redes Eh Y desde que yo la terminé Y corrigirme Dígame cuándo Yo salí a hablar Mal de esa persona Cuando salió de mi boca Cuando yo dije cosas Por favor Díganmelo Háganmelo ver Si no Hagan edits Ahí fue cuando yo hablé Mal de ella Tipo de mi boca Salió a hablar mal de ella Yo no hice nada guacho Yo terminé mi relación Y quedó todo amor y paz para mí Le decir bien a ella Pero ella nunca lo hizo conmigo Nunca, 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 nunca Nunca Hasta el día de hoy No lo hace Yo no sé si No me pudo superar O no pudo seguir con su vida Y siguió atada a querer Joderme Entendés Joderme la vida Joderme mi carrera Y bien lo sabés Y yo sé que lo estás viendo Fer Yo sé que estás viendo esto Todas las cosas que estuviste haciendo En este tiempo Yo estoy enterado Yo sé todo lo que estuviste haciendo Para hundirme Para joder mi carrera Para que ya no me lleguen campañas Para que ya no tenga ingreso O sea, básicamente Me quisiste joder Mi carrera Mi vida Y tanto que me costó En estos siete años De puro trabajo Y de pura cabeza Llegar hasta donde estoy hoy ¿Y por qué? Porque nosotros nos conocemos bien Vos podrás decir lo que quiera la gente Yo podré decir lo que quiera la gente Tus amigos Los podrás decir Que hagan decir cosas Para vos limpiar tu imagen Y me cansé La verdad Porque yo nunca hablé mal de vos Yo nunca te tiré la mierda Yo siempre te decía lo mejor Y te acordás bien Ese día En el cual yo te llevé al aeropuerto El último día que nos vimos Que tuvimos nuestra peleita Y vos dijiste Me voy Y yo te dije Bueno, andate Yo no te retuve ¿Qué hicimos? Hicimos tus valijas Yo te llevé Fui a una fiesta juntos Volvimos Me dormí un ratito Me levanté Y te llevé yo al aeropuerto Y vos sabés bien La charla que tuvimos ahí En el auto Lo que me dijiste Tus sentimientos Todo Que me decía alguien bien No sé qué Yo casi no te dije nada Porque estaba Estaba cago de bronca Y Llegamos Te dejé en el aeropuerto Te quedaste un rato Y me dijiste Y yo te dije ¿Qué? ¿No te querés ir? Y me dijiste Chao, me voy Y va Y te fuiste Hiciste un live Y hablaste bien de mí Hablaste perfecto Y dijiste No, que se merece alguien bien Que dejemos todo en paz O sea, por mí ese día Fue como que Ok, si vos te querés ir Yo te voy a dejar Que busque algo mejor A que encuentres lo que quieras O sea, te liberé Y si eso no es amor No sé qué Porque yo te dije Si vos querés salir a explorar Y ver Y conocer más gente Y lo que sea Sol libre Yo nunca te retuve Yo nunca te puse una Si tan mal la pasabas Cuando estabas conmigo Yo te dije Bueno, sé libre Así Ni te frené Te llevé yo al aeropuerto Y te dejé Hiciste un live Hablaste súper bien de mí Que el live está ahí Pueden ir a buscarlo Hablaste súper bien de mí Y después de ahí Porque te empezó a llegar hate Diste de vuelta todo Y empezaste a sacar problemas ¿Cómo? Diciéndole a tu amiga Que suban esto Diciéndole a tu amiga Que haga esto Haciendo esto Y no te miento Yo nunca tuve hate Nunca me vivía tuve hate Y esa mierda Uff Esa vez no me quedé sin amigos Me quedé sin amigos Me quedé re solo Me quedé Valiendo Me quedé valiendo Solo ahí en un hotel Entonces venir acá Y que siga sacando todo eso Después de todo lo que yo sé Y lo que no voy a contar Y no contaré Me parece re malo Me parece re malo de tu parte Que todavía no puedo superar eso Y yo sé lo que hiciste Antes de De irte de viaje Yo sé lo que hiciste Y eso que hiciste Que me pusiste acá y acá Te juro que eso Se te va a quedar Para toda la vida a vos Y lo lamento Pero yo seguí con mi vida Y voy a seguir con mi vida Pero yo nunca más Yo ya no te voy a pensar más Yo ya no tengo sentimientos Hacia vos Te tuve mucho aprecio Hasta Hasta el día de hoy quizás Que Que me di cuenta Que querés seguir Hablando de mí O teniéndome presente Pero ya Yo te voy a hacer lo mejor Casi lo mismo De Lo que hemos escuchado Siempre ¿No? Pero esperen Yo me quedé con una frase Lo siento A los fans De De Augusto Pero me quedé con esta frase Yo voy a seguir con mi vida Pero ya Nunca más Yo ya no te voy a pensar más Yo sentí que eso Le salió de adentro Eso le salió De adentro Y aunque ustedes Estén peleando Y matando En el TikTok En los comentarios Los dos No se superan El problema Es que las cosas Terminaron de repente ¿Entienden? De repente Con todo el amor Que se tenían Terminaron Porque tuvieron que terminar Porque fue presión Para que terminen No fue porque Los dos querían terminar Y pues volviendo Al tema De lo que cuenta Augusto Parece que algo Súper malo Lo ha tenido que hacer Fernanda Augusto Para que él No quiera decirlo Porque si no Tendría que decirlo Y ya está No creo que se meta En problemas por eso Y no van a creer esto O sea Que el que lo invitó A colaborar A Augusto Fue el mismísimo Rod Contreras Exacto ¿Por qué? Hermanos No lo sabemos Un día se despertó El Rod Contreras Y dijo Es momento de colaborar Con el Augusto Dijo Voy a ser mi amigo Forever and ever Lo amo Lo adoro Y lo aprecio Vengo acá a México Antes de venir Me manda un mensaje Rod Me dice ¿Qué onda hermano? ¿Cómo andás? Sabía que iba a estar por acá Le digo yo ¿Qué onda hermano? Sí, digo una Voy a estar por allá A ver si hacemos algo Si yo le hubiese tenido rencor Si le hubiese tenido odio Le digo O le clavo el visto Le digo ¿Qué chingas de tu madre? Pero no, ¿por qué? Porque yo sabía que los problemas Que tuvimos no eran entre él y yo Nosotros no tuvimos problemas fijos Siempre fue un intermediario Esto va para Conrado Le dije Sí, mi hermano Voy a estar por allá A ver si hacemos algo A ver si Si colaboramos A ver si la pasamos bien Porque los problemas que tuvimos Los podamos arreglar en persona Nos juntamos Hablamos Un abrazo Fui a una fiesta Combinamos Bailamos juntos La pasamos súper bien Súper lindo ¿Cómo ibas a desaprovechar La oportunidad? Pensé amigo Augusto No lo ibas a hacer Nadie creo No nadie O sea si te dice el rod Hoy vamos a colar Obvio mano Y sí Acepta que en su momento Le tuvo bastante celos Al rod Y el día que grabamos A los A los 10 minutos Subí un video Donde me grabas Donde me grabaste En una conversación En una charla de celos Que tuve Que obviamente Si éramos novio Obviamente me iba a dar celos Porque fue el problema principal Como te digo Si lo hubiese tenido rencor de rock Sabiendo que fue el problema principal Yo no volvería Pero me valió Me valió Porque dije yo ¿Por qué voy a estar mal con gente Que ni lo vale? A los 10 minutos O sea tan atenta estabas Que subiste un video mío Hablando mal de él Por mis Celos que tuve en ese momento Haciendo tu pareja Y yo no sé por qué Así como habías dicho vos Que habías puesto un tweet Hace un montón Que busiste Dios me libre De las personas que te graban Siento consentimiento Entonces ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Por qué yo lo habré hecho? Porque sabía que vos lo habías hecho Al final cuenta de que Él sí la pasó muy mal Después del pleito Y la pelea Y en la polémica La primera que tuvieron Que se sintió solo Y que supo salir de él Está lejos de tu familia Sentirte solo No tener amigos Que en tu trabajo Te está yendo mal Por alguien que te está metiendo trabas No saber qué va a pasar De tu vida No saber dónde vas a terminar No saber si volver a tu país Estar lejos de tu familia De nuevo O sea Ya que estoy por ir a ver Las tichochas Pero Y todo eso Imagínense Y más cosas Un montón más de cosas Que uno pasa O sea Así como ustedes Pasan cosas malas Nosotros también las pasamos Nada más que estamos A traer un celular Así Así Miren La gente en sí Los tiktokers Y los influencers Andan así Ok bueno voy a subir esto Este lo doy bien Listo lo suben Y siguen con su vida normal Que es como la suya Que comen Van al baño Duermen Se sienten mal Se sienten tristes Se ponen en una película Hacen sus quehaceres Y ya Es una vida Así vivimos nosotros también Y esto es de conciencia Esto es una charla de conciencia No es de De seguir con el morbo Es asqueroso Que tienen todos en tiktok Que todos quieren Hay una polémica Y todos quieren estar colgados Todos quieren estar ahí Ah entonces me sumo No guacho No porque le hace mal a uno Y yo sé que ella La está pasando súper mal ahora Por eso esto va de corazón Gente Ya fue Olviendo No sé si es tan difícil Olviendo los problemas O si uno tiene que aceptarlo de verdad Pero Piénsenlo Analícenlo Qué sé yo Medítenlo Pero yo ya no quiero Estar más problemas ¿Y por qué? Soy el problema principal Porque después de una colaboración Se desacató todo esto Después de una colaboración Cuando yo vine re chill hermano Yo arreglé mis problemas Y sabíamos bien Pero ahora le llega hate a esa gente Colaboró con gente y le llega hate Y todo por Alguien que Por su parte pues El cuno para recalcar Su posición De que él Sí está diciendo La verdad Y todo lo que contó Es cierto Ha colaborado Con Sofía Poniendo en las descripciones De que Él siempre va a estar Para ella Sofía también le contesta En la descripción Que siempre La apoya Que es un amigo incondicional Que los ama Todos Entre ellos se aman Se adoran Y todo lo demás Que se puede poner En TikTok El que también Hizo un comentario Medio extraño Fue el Rod Contreras Que está Está con todo Está on fire El Rod Contreras Está tiri 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 No le importa nada Hizo un comentario Tiri 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 tiriys Gracias.